Aquí en la sala de espera. Estamos en el almuerzo. Aquí en la sala de espera. Nos encontramos aquí en la isla de San Andrés. En el hotel Beach. Aquí en la sala de espera. Aquí vemos a la de estirada, chicos. Mira la de estirada. Aquí vemos a Puro Hueso. Hola Puro Hueso, ¿cómo haces tú para flotar Puro Hueso? Aquí un saludo para todos los amigos de Pasto. A Kevin allá. Aquí vemos a compadre echando el nado libre. Puro nado caucano. A Kevin se le perdió la raya, pero la raya no sé de dónde. ¿Qué haces, compadre? Ya pensionado, ¿no? La habías pensionado. Uy, está guata. Muy bonita esta playa. ¿Qué haces? ¿Qué colocas? Se ha ido a no sé dónde. Unos muros. ¿Qué? ¿Qué? Johnny Key. Johnny Key. Johnny Key. Johnny Key, ahí va la comadre a estirar. Es que para Johnny Key. Oh, pues joder, me va a alcanzar. Aquí está el compadre disfrutando de la pensión. Mira, los invito a todos. Los invito con todos los gastos pagos. Mira aquí. ¿Qué es eso? Eso antes de... Apago el rojo. Muestra la raya.